Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que juntos reflexionemos la palabra del día de hoy, lunes 13 de mayo de 2019. Además, quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás contento? ¿Estás dispuesto a tener una semana muy bonita de la mano de nuestro Señor Jesucristo? Deseo de todo corazón que sí. Además, te recuerdo que este día ofrezco mi Santa Misa por nuestros papás. Así es que escríbeme sus nombres aquí debajo y con mucho gusto voy a recolectar todos esos nombres y los voy a presentar ante el altar de nuestro Señor. Ahora sí, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo, has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que les había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Hoy y luego, una voz que me decía, levántate Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí, ni pensarlo, señor. Jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo. No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en aquella casa, en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo, manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan me bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 41 y 42 vamos a responder todos juntos. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Como el venado busca las aguas de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti Dios mío. Todos estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Del Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Todos estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Envíame Señor tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan. Allí donde tú habitas, todos estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Al altar del Señor me acercaré. Al Dios que es mi alegría y a mi Dios el Señor le daré gracias. Al compás de la cítara, todos estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué día tan maravilloso! Además de ser lunes, estamos en 13 de mayo, y hoy es día de Nuestra Señora de Fátima. Ojalá y tú te acuerdes de esta bonita devoción, y cojas tu santo rosario entre tus manos, y le pidas un milagro bien grande a nuestra madrecita linda, la Virgen de Fátima. Y quiero compartirte algo, un testimonio muy bonito, si me lo permites. Y ese testimonio es el siguiente. Fíjate, hay una familia. En una ocasión se acercó el Señor a platicar conmigo, y me contó que tenían muchos problemas en su matrimonio, que lamentablemente las cosas se estaban desbaratando. Su mujer se había juntado, se había rodeado de malas amigas lamentablemente, de amigas que todas eran divorciadas, o todas tenían problemas con sus maridos, y poco a poco le empezaron a meter ideas a ella. De tal manera que cuando salía con esas amigas, llegaba a casa enojada. No quería hacer absolutamente nada. Descuidaba a sus hijos, y desde luego a su esposo. Este pobre Señor, una y otra vez habló con ella, pero ella estaba totalmente cegada. No quería hacerle caso. Incluso llegó una vez en que le dijo, vuélveme a repetir que estamos mal, y te la voy a hacer, nos vamos a divorciar. El Señor estaba totalmente desesperado. Él iba a la misa con sus hijos, y entre todos pedían por su mamá, porque sabían que estaba muy difícil con ella en esos momentos. En una ocasión en la iglesia, estaban celebrando justamente la fiesta de hoy, la fiesta de la Virgen de Fátima, y una religiosa, que estaba arreglando el altar, les dijo, pídanle un milagro. A ella le encanta hacer milagros. Y uno de los chiquitos le dijo al papá, jalándole su mano, y si le pedimos a ella que cuide y que ayude a nuestra mamá, y entonces el papá y los otros hermanitos voltearon a verse, y se le hizo muy buena idea. Y desde ese día, se propusieron y buscaron en internet el rosario a la Virgen de Fátima, y lo hacían todos los días. Y lo más impactante, en una de esas ocasiones, llegó la mamá de los pequeñitos, la esposa de este joven, y los vio a todos rezando, y les dijo muy sarcástica, ¿qué están haciendo? Y entonces, el niño más pequeñito dijo muy espontáneo, estamos pidiéndole a la Virgen de Fátima, que vuelvas a ser la mamá de antes. Esto fue lo que provocó el cambio de su mamá. Dice el esposo, que a partir de ese momento, ella poco a poco comenzó a ser diferente. Se sentó con ellos, comenzó a llorar, los abrazó a todos, y a partir de ese día, rezaba el Santo Rosario a la Virgen de Fátima con todos ellos. Ahora, esta familia es una familia feliz, una familia contenta, porque Dios, a través de su Santísima Madre, les hizo el milagro de que ella volviera a ser una buena esposa, una buena mamá, y es una familia feliz ahora. Te comparto este testimonio para pedirte también, que aproveches este día y le pidamos juntos ese gran milagro que necesitamos a la Virgen de Fátima, y ella como madre, como esposa, nos va a escuchar, y va a interceder ante su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Ahora sí, vamos a la reflexión del día de hoy. En el Evangelio hemos escuchado que Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas, ellas me siguen, y entran por la puerta del rebaño. Hermano y hermana, el día de hoy yo te pregunto, ¿tú crees realmente que Jesús es tu pastor? Si lo crees así, entonces entra por la puerta del rebaño, por esa puerta angosta. Recuerda, lo más difícil, es lo que más vale la pena. Ojalá y tú el día de hoy te comprometas siempre a hacer la voluntad de tu Padre Dios, que te llama a amar a tu familia, a cuidar a tu familia, a hacer el bien a aquellos que te persiguen. El Señor te llama a que tengas una vida bien linda, llena de alegría y llena de bendiciones. Y yo te pregunto, ¿aceptas el reto? Ojalá y digas que sí, con todo tu corazón. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Que el Señor te bendizca, que te llene de mucha alegría. Y te quiero pedir que el día de hoy ofrezcas tres Aves Marías a la Virgen de Fátima por mi vocación, para que me ayude a ser un buen sacerdote. Pide por mí, ánimo, y también por todos los sacerdotes y religiosas del mundo entero. Gracias por haberme permitido entrar a tu casa para compartirte la Palabra de Dios.